Bueno, hola a todos mis seguidores y a los de Gente Beta Venezuela en especial. Hoy os voy a enseñar un poco mis betas, aunque solo tenga uno os lo enseñaré. Es este mi beta, un cola de velo azul con algo de verde metálico y por abajo un poco de rojo con las puntas blancas y la cabeza negra. Bueno, quiero que me digáis un poco si lo tengo bien cuidado y todo, porque antes lo tenía en un acuario de 20 litros con otros peces y lo puse en este bote, que es más o menos un palmo, más o menos. Y pues le tengo puesto ese trocito de vaso, que ahí es donde está siempre todo el día, que antes tenía el nido pero al limpiarle el agua y todo se le ha ido el nido. Y pues pronto creo que mañana seguramente compré a la hembra y haga un vídeo también enseñando a la hembra, para que me digáis si hace buena pareja o no. Podéis ver, ahora está un poco parado pero suele ser muy activo. Lo estoy alimentando pues con escamas y algo más de vez en cuando y pues aquí lo tengo. Como podemos ver, un azul y pues mañana ya cuando sea de día y eso, aprovechando que me compraré la hembra, pues intentaré hacer un vídeo mejor. Bueno, esto es todo por hoy, aquí enseñando un poco a mi beta, lo tengo aquí. Y pues muchas gracias, no olvidéis dar like, suscribiros al canal y muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.